Hace un tiempo que se viene conversando la posibilidad de que Florida sea sede de la serie de Río de la Plata, un torneo de verano que se está organizando por parte de Tenfield y ESPN. Y por suerte podemos en el día de hoy estar confirmando que vamos a ser sede del mismo y que tendremos dos eventos. Tendremos el día viernes a Gimnasia y Esgrima de la Plata enfrentando a Cerro Largo Fútbol Club. Y el domingo 14 tendremos a Vélez Arfil enfrentando a River Plate de Montevideo. Eso para nosotros es un logro por sí, por lo que genera desde el punto de vista del evento, de lo turístico y de lo deportivo. Pero lo que hace al turismo de los eventos es que vamos a tener un evento de primer nivel en nuestro estadio municipal, lo cual para nosotros nos llena de orgullo poder ser parte de la grilla de este torneo que verano a verano viene creciendo y que viene siendo de las primeras fases de preparación de los distintos equipos. Y es así que tenemos hoy acá a Kristiansen, manager de Gimnasia y Esgrima, acompañándonos, quien vino por lo pronto a confirmar, a ver el estado de juego, a confirmar que Gimnasia estaba en condiciones de jugar en nuestro estadio. Y ya días previos, ya Matías había comunicado en distintos medios que íbamos a estar recibiendo a River y a Veres. Bueno, y hoy se conjuga todo y tenemos ya los dos eventos confirmados. Las entradas serán para mujeres 150 pesos y 250 pesos para hombres. niños menores de 12 años gratis y el pico ese de los 250 y 150 es porque hay un plus ahí de esos 50 pesos que van a ser parte de un apoyo a las selecciones de la liga del equipo local. Primero un saludo a todos los floridenses, obviamente remarcar la predisposición del municipio en este caso que abre un poco el juego para que nosotros podamos llegar en el día de hoy acá. Quiero decirle que tienen un campo de juego en óptimas condiciones para el fútbol profesional y en el caso de la dirección de deportes estar apoyando este tipo de eventos me parece algo maravilloso. La llegada de Gimnasia a Montevideo es nuestra primera invitación a este campeonato de la serie Ría de la Plata y no solamente es interesante sino es desafiante porque de pronto te permite medirte con los equipos uruguayos que sabemos del potencial que tienen y si bien nosotros lo tomamos como una pretemporada porque estamos en el inicio de temporada, justamente hablábamos con la gente de la organización que también quiero felicitar porque no han fallado absolutamente en nada. Nosotros decidimos cambiar una sede que era en el charrúa necesariamente porque el micro impacto de la rodilla de un estadio sintético no nos beneficia en este momento del año, no es específico tampoco porque justamente nosotros no jugamos en el sitio, pero la predisposición y la organización es increíble, desde la asistencia, desde la predisposición para que podamos venir hasta acá, así que quiero agradecer personalmente al municipio, quiero agradecer a la organización y invitar a todos los previdencias a que puedan presenciar un evento, me parece, con un alta de poder. Para nosotros desde la Dirección de Deportes es un honor, junto con la gente de prensa, Oscar Enrique, poder recibir este tipo de espectáculos, recibir a equipos grandes de Argentina y también de América y del mundo que indudablemente van a enaltecer y van a jerarquizar aún más el estadio campeones olímpicos. El viernes, como decía Marco, recibir a gimnasia y a Cerro Largo, entradas por Ticantel. Creo que hay que hacer hincapié de que parte de esa entrada va a ser una colaboración para la Liga de Fútbol de Florida, como bien decía Marco, eso también es muy importante porque colabora con nuestro fútbol local, está en un continuo crecimiento y bueno, y el domingo, perdón, el sábado tenemos también la actividad de que juega la selección mayor de Florida contra Boston River, este otro equipo profesional que hemos sabido recibir aquí en nuestro estadio y el domingo, bueno, Vélez Arfil de River de Uruguay. Para nosotros, sinceramente, es un placer enorme, sabemos que es un desafío muy grande para el gobierno departamental pero también para la ciudadanía entera para poder recibir un espectáculo como este, pero nos llena de orgullo como floridense. Así que bueno, esto va a ser televisado para toda Latinoamérica, creo que es muy importante, así como en su momento el estadio 10 de julio estuvo televisado a nivel internacional con una Copa Libertadores Fusal, nuevamente el estadio de campeones olímpicos, el gobierno departamental y Florida va a estar siendo visualizado por América y también al exterior, así que bueno, nos llena de orgullo. ¿Un año muy movido para el estadio? ¿Cómo decías? ¿Con el medio de Bajuarca? No lo puedo confirmar, las conversaciones están aún avanzadas, pero tenemos que tener también contemplados todos los requisitos, no solamente deportivos sino también sociales. Sabemos que nosotros, la infraestructura deportiva está preparada para recibir este tipo de eventos internacionales y equipos profesionales, pero siempre fue pensada para los floridenses, entonces tenemos que tener las prioridades y las condiciones claras como para que el día de mañana pueda desembarcar algún equipo profesional. Pero si así fuese, lo va a hacer en las condiciones que tiene que ser. Así que bueno, muchas gracias.